Hola amigos de YouTube, bienvenidos a otro video de Reacción Más, esta vez de American Data, hoy les traigo la temporada 16, espero la disfruten, sigamos, y antes recordar que por políticas de YouTube aparecerá a mitad de pantalla reaccionando para evitar problemas al canal, ahora sí, andando. Aún así, qué aburrido, tal vez del trabajo. No aceptes llamadas en el día de padre e hijo. Steve, ¿olvidas que el trabajo es mi otro hijo? Sé un padre para tu trabajo, ese dicho existe. ¿Aló? En persona. Discúlpeme, ahora voy. Creí que hoy solo te ibas a concentrar en mí. No. Pau Patrol, venga esa mano. Mi amor, mi amor, ¿por qué estás armando tanto alboroto? Se me atoró la cabeza. Jeff, justo el día que doy gatos en adopción, ¿se te atora la cabeza en el barandal? No eres la única que tiene planes, hoy tengo un importante examen de próstata. Ay, no. Sí, llevo toda la semana estudiando. Por esto, por esto los humanos necesitamos bigotes. Los bigotes le dan a los gatos una súper percepción del espacio. Un gato diría, ¿me cabrá la cabeza? ¡Ay, no! ¡Mamá! ¡Qué tonta, no! ¿Por qué estás armando tanto alboroto? Me estoy preparando... ¿Cómo llama a la mamá como si fuera una niña chiquita, no? Qué risa era él. Tanto que engañaba. Estoy preparando para mi entrevista de trabajo. ¡Miren lo que hice por su culpa! ¡Ay, una fiesta de barandal! ¿Por qué hacemos esto? Tonto. Klaus, tienes que sacarnos de aquí. Todos tenemos planes importantes hoy. No me digan eso. Yo también tengo planes importantes. Planeo verlos esforzarse a lo tonto mientras yo disfruto estos ositos de goma. Pero tienen suerte de que el gentil Klaus siempre está dispuesto a hacer un trato. Si abren las gomitas, yo los... ¡Sácanos! Trato. No puedo ni abrir un topper. ¿Cómo quieren que los liberen del barandal? Pero aquí tengo un bastón telepático para conducir. Y un Saturn. Entonces les voy a traer sus planes a ustedes. ¡Adiós, changos! ¿Qué? Así raro, eh. ¿Y qué? ¿Quieres que me quede en tu escritorio todo el día? Estás en una oficina, bro. Puedes comerte el mundo. Oye, envía un par de mails para que parezca que trabajo. Ok. Tenemos órdenes de eliminar al jefe del programa nuclear de Corea del Norte. Él es el general Kim. Tiene fuertes sentimientos anti-occidentales. Todos los años, nuestro blanco asiste a un torneo internacional de videojuegos en Hong Kong. Es un gran aficionado de los eSports. La única vez que deja la seguridad de su búnker subterráneo es para asistir a la final del torneo. Ya que este T-King y Jong-un van a ir a un torneo de eso, nada más cuando hubo al de espalda. Pero bueno, aunque está en su país, no me puede hacer. Ahí le tienen respeto. Es nada más ir a ver la final. Es el peor de los bósers. Es la razón de que lo vayamos a matar. Además, quiere lanzar un ataque nuclear y mandarnos al infierno. Por eso todos ustedes van a asistir encubiertos. ¿Como qué? ¿Cinco papás gays? Como gamers adolescentes. Volarán a China como cualquier adolescente y asistirán a la fiesta de inauguración del torneo con helado. ¡Ay, guau! ¿Habrá helado chino? Ese helado no canta. Muy rico. Les permito que murmuren porque el helado de China es insuperable en el mundo de los postres. El siguiente paso será calificar a la final. Y en ese momento será cuando Smith eliminará al general Kim. Pero ninguno juega videojuegos. Pues ahora sí. Este es el juego Overwatch. Esta es una pluma vapeadora. Este es un montón de líquido sabor mango. Dominen estas cosas o el mundo llegará a su fin. Vaya misión. Mi camarada Steve Bowe. Mis amigos y yo necesitamos ayuda y tú eres el indicado. Chócala. Estaba tan aburrido que me puse a meditar y tuve una revelación. Comprendí que tu incapacidad para estar conmigo creó un ciclo muy vicioso que explica mi ansiedad, manías, culpas... Virgen, malo en los deportes, sin estilo... Sí, ok, sí. Pero se me quitó un peso de encima. Estoy empezando de ceros. Tú vive tu vida. Yo vivo la mía. ¿Quieres jugar videojuegos conmigo? Más que nada, papito. Hoy, adopción de gatitos. Ey, ese que lo quedan con eso. Qué raro y que adopción de gatitos. Eso para qué va. Que miren a la Francia y a todo tipo. Los gatos son lo más lindo del mundo. Necesito que me llene una solicitud. ¿Por un gato? Yo sé lo que hago. Tengo casi 50. ¿50 gatos? Al principio creí que eran unos Pokémon y capturé a todos los que encontré. Pero cuando los obligué a combatir, me arrestaron. Y en la prisión extrañé lo que ahora me di cuenta que eran gatos. ¡Vámonos! Sí. Se llevó a todos. Buen contraataque, Dick. Buena posición, Hooper. Papá, sana a los tanques. ¿Qué? ¿A los qué? ¿No sabes qué es sanar un tanque? Sí, sé que son tanques donde se guarda el agua del inodoro. ¡Smith! ¡A mi oficina! Estoy preocupado. La misión requiere habilidades de élite y los están humillando todos. Los Thorps, Doms y Hammonds de este lado del servidor. ¿Esos son insultos británicos? ¡Son personajes del juego! A este paso Corea del Norte les va a hacer tip-bag a todo el hemisferio occidental. ¿Y qué sugiere? Steve está cargando a todo el equipo. Es como LeBron James, el actor que salvó el solo a toda la película Train Greg. Que Steve sea su entrenador. ¡Y llévenselo a China! No puedo hacer eso. Cree que esto es del día de padre e hijo. Me va a matar si ve que en realidad estoy trabajando. Pues, no le digas. Manténlo a oscuras. A menos que le tengas miedo a la oscuridad. En realidad, le temo a la luz. Porque en ella, todos mis defectos se vuelven visibles. ¡Qué interesante! Interesante frase, ¿no? Muy profunda la de Stan que se tiró ahí. Una factoría. Yo le tengo miedo a una mujer que se llama Abby y vive en mi calle. Tiene una carreola de bebé llena de libros. ¡Y no he podido descubrir por qué! Pon el escudo, Jackson. Espera, si vamos a pasar por gamers adolescentes, tengo que aprender a vapear. No me veo cool. Oigan, empezamos de nuevo en diez minutos para discutir los contraataques. Steve, ¿qué estoy haciendo mal? Divide tu atención. Tu personaje es una sanadora poderosa, pero quieres que sea una guerrera. Es como cuando estás conmigo, pero piensas en el trabajo. Por eso no eres un buen papi. Pero mira ahora, te estás concentrando solamente en mí. Te saliste del trabajo para llevarme a China. Sí, eso es lo que estamos haciendo. Y te lo agradezco. Entonces, usa esa concentración, ¿eh? Y úsala en el juego. ¿Eh? Miren, amigos. Creo que por fin entendí cómo se hace esto del vapeo. Aprendió rápido. Es que mi bro no se está exagerando mucho. ¿Dónde consiguió esos tipos de helados? Miren en la cara. ¡El saludo, el saludo! ¡Miren todos los toppings! ¡Guau! El tipo que está junto a los barquillos se parece a Allen Iverson. Es porque soy Allen Iverson. ¿Y qué hago aquí? Si les digo la verdad, es porque el mejor anotador libra por libra de la historia del básquetbol se merece el mejor helado libra por libra del planeta Tierra. ¿Qué? Bueno, es oficial. Eso es su nano. Francine, ¿dónde te ves dentro de cinco años? Fuera de este barandal. Eso es un hecho. Bien, Franny. Estás dominando esta entrevista. Voy a necesitar más gatos. Bienvenidos a China. Hogar de un muro enorme y millones de muros de tamaño normal. Y de la competencia de Overwatch de este año. Y aquí vamos. Los estadounidenses vienen con tres tanques. Sacrifican velocidad por la armadura. Deben haberse inspirado en el bisonte norteamericano. Su mamífero indígena más corpulento. Cuidado, los está blanqueando el equipo canadiense. Una emboscada. Están, necesito que me sanes. Te estoy siguiendo a Hooper. Yo creí que te estaba siguiendo aquí. Este es un desastre de equipo, ¿no? No se coordinan entre todos. Van a terminar enganchados en este juego. ¿Será una nueva estrategia que nunca hemos visto? No, tan solo son malos. Creo que su estrategia era ser buenos, pero no la llevaron a cabo. Cierto. ¿Qué, quieres un autógrafo o qué, niño? Sí, quiero que me firmes las pelotas. ¡Dr. Reisman! ¿Qué pasó? Soy yo, el Dr. Tubbs. También tengo una misión. Después de la fiesta de helado, seguí a unos jovencitos coreanos a su habitación de hotel. Para extraerle células madre. Modifiqué su ADN para darles tiempo de reacción sobrehumano. Ok, señores, es doble eliminación. Aún podemos ir a la final. Papá, ¿por qué tienes una jeringa en el cerebro? Se me congeló el cerebro por todo el helado que hemos estado comiendo. Es un anticongelante cerebral. Muy listos. Ok, estudiamos los videos. Irónicamente, a los Estados Unidos les tocará defender su territorio del equipo de Vietnam. Tenemos un Reaper atrás. Yo ya no me preocuparía por él. Un tiro a la cabeza. Finalice el ataque. Estados Unidos empieza muy bien. Cúbrame. Voy por Tracer. No, divines tu atención. Necesito salud. ¿Tienen ataques, Ultimates? Estoy muerto. Estoy muerto. Y derribaron a Gorila Anita Smith. Espera, hijo. ¿Qué pasa ahí? Gorila Anita Smith. No. Qué risa. Van a terminar la misión en la que llegaron y se van a terminar enganchando. Es verdad que se los digo. Están Ame y Jamón. Estás regresando a la vida a Gorila Anita Smith. Qué increíble concentración. Como cuando tu amigo te regala un Adderón Lile sobre las ballenas tres semanas seguidas. Dios de mi vida. Están Ame y Jamón revivió a Gorila Anita Smith como si fuera... Me quedé en blanco. He sabido de padres que le dan la vida a sus hijos, pero esto es ridículo. Te amo, por... Y se acabó. Estados Unidos avanza. ¡Vamos! 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 Estadounidenses ganan. Estadounidenses ganan fuera de cámara varias veces. Siete razones por las que deberías meterte helado chino en la vagina. Qué raro esa noticia que... No puede ser. Papá, la final es en 20 minutos. ¿Papá? Dick, cuando empiece la partida ve con el juez y ríndete. Jackson, haz que eso se convierta en disturbios. No hay problema. Hablas con el que inició la masacre de la Universidad de Kent. No inventes, Jackson. ¿Qué edad tenías? ¿Dos años? No, esa no, baboso. En la que vencieron a Hofstra 42 a 7 en el tazón universitario. En la confusión que resulte, yo asesinaré al general. ¿Qué? Ay, no. El general está parado detrás de mí, ¿verdad? Oh, phew. Solo es un niño traicionado. Díganme, por favor, que se vistieron de negro porque se sintieron inflados y querían verse delgados para la final. Steve, perdóname. No era un viaje de padre. ¿Será esto cierto? Que uno con el negro se ve como más delgado. No sé, voy a poner un algo negro a ver si me veo delgado. Padre e hijo. Era un viaje de trabajo. Soy un estúpido. Se necesita un milagro para que te intereses en mí. Pues antes de que volvamos a casa y no volvamos a hablarnos jamás, al menos ganemos esta competencia. ¿Qué? El general está parado detrás de mí, ¿verdad? No jugaremos en la final porque la misión es durante la partida. Lo que faltaba. Eso era lo único que faltaba. Era mi lámpara de viaje. Esto lo hubiera esperado de él. Pero de ustedes hubieran ganado. Hubieran sido campeones. ¿O eso no les interesa porque son todos unos verdaderos ganadores? Dick, eres un ganador. Dime que has ganado. Gané al pene más pequeño en mi retiro de hombres divorciados. Lo que imaginaba. Son un montón de perdedores. Eres un perdedor. Eres un perdedor. Eres un perdedor. Tú ganaste un premio muy malo. Eres un perdedor. Y yo soy el peor perdedor por haber creído en todos ustedes. ¿Qué regañón? Tal vez el Coach Steve tenga razón. Digo, tal vez podríamos ganar la final. ¿Pero y la misión? Muy bien, hagamos esto. Ganemos la final y cumplamos con la misión. ¿No es a lo que el Coach Steve llama a dividir la atención? Ah, no. ¡Al equipo estadounidense lo están masacrando! No veía una masacre igual a esta desde que casi llevaron al bisonte a la extinción en las grandes planicias estadounidenses. Están, ¿dónde estás? Necesito salud. Estos tipos son como muy raros, ¿no? Estos comentaristas, ¿no? Buscan unos temas de la propia región de donde vienen los equipos, ¿no? Que tonto. Salud. Ah, estoy ocupado. Oh, oh. He visto esto muchas veces. Clásica división de atención. Bueno, ahora vienen las bombas. Atención a todos los empleados. Les tengo un anuncio. En cinco minutos, todos van a ser esqueletos. ¿No puedes ir por mí al aeropuerto porque estás atorada en el barandal? Sí, ya sé. Pregúntale a Klaus. Para el Coach. ¿Papá? ¿Segundo lugar? ¿Entonces sí jugaron en la final? Nos destruyeron. Dick oprimió un botón raro por error y nos trabó en el menú de opciones. Del trabajo. Hay que responder. ¡Smeer, idiota! Arruinaste la misión. Al menos no estoy arruinando mi relación con mi hijo. Le arruinaste la relación a todos los padres con sus hijos. El general Kim lanzó un ataque nuclear y lo estamos respondiendo. Destrucción mutua asegurada. ¿Destrucción mutua asegurada? ¿Eso no era para evitar la guerra nuclear? ¡No! ¡Eso lo ibas a hacer tú con el videojuego! ¿Papá? ¡Papá, mira! La guerra nuclear está parada detrás de mí, ¿verdad? Uy, no. Ya lanzaron los... ¿Cómo se le llama eso? Los hipersónicos. Porque antes los trabota en avión, ¿no? Pero ahora usan esos cohetes que son hipersónicos. Algo así que son rápidos. Intercontinentales. Centro de Preservación de la Cultura China. Cápsula Cultural de Emergencia. ¡Lancen la cápsula! ¡Esperen! Bueno, cumpliste tu parte, Klaus. Déjame abrirte las gomitas. ¿Ya supieron de las bombas? Toro, si crees que nos vamos a creer una de tus bromas dementes... Este es el pronóstico de cinco días. Se esperan tormentas de polvo que van a bloquear el sol y temperaturas que van a rondar los menos 128... ¿Qué vamos a hacer? ¡Absolutamente nada! Hasta que me haya disculpado con Total. ¿Total? ¡No! Este está mortal. Está risto. Pero ahora eso genera, como dijeron ahí, que no es tóxica. No, es una posible teoría que dice que al pasar el tiempo viene algo como invernal o algo que es como una era de hielo o algo así, por así decirlo. Porque la nube tapa los rayos del sol y entonces no deja entrar rayos del sol a la Tierra. El mundo va a terminar en destrucción nuclear y todo por mi culpa. ¡Soy un tarado! Bueno, hasta aquí llegamos. Sí. Oye, voy a cambiar de marca de calzones. Cápsula de la cultura china. Fueron inteligentes, eh. Cápsula de la cultura estadounidense. ¡Ay! ¡No! Y llevaba estilo, eh. ¿Eso qué carajo, güey? Yo pensé que era un helado, pero porque tienen eso guardado en una casita fuerte, güey. Mil millones de años después... ¡Oh, mil! ¿Por qué tanto tiempo? Mil millones, mucho. ¿Qué es esta cosa tan rara? No está deliciosa. Tomás, no puedes andar lamiendo todo lo que nos encontramos en el espacio. Eso no es lo que me dice tu esposa. Hay que decirle al capitán. Uy, no. Esos tipos todos lo hacen con la lengua, que es raro. No, son más raros que la de Roger. Es una raza totalmente distinta. ¡Mamma mía! Su trayectoria y datación por carbono ubican su origen en un planeta en la galaxia de la Vía Láctea. Y ese gran sabor es... una cosa de otro mundo. ¿Habrá una frecuencia de comunicación con ese planeta ahora? No puedo. Sufrieron un evento de extinción mucho tiempo antes de que existiera nuestra especie. ¡Oh, qué mal! Este artefacto es sin duda un intento para preservar su cultura. ¿Puedes producir más de este delicioso postre? Sí, pero la única manera de recrearlo es recrear todo el planeta y esperar. ¡Qué loco! No tienen la tecnología para crear un planeta. Eso es mucho nivel. Se pasaron de tecnología. Una impresora 3D. ¿Puede ser del trabajo? No aceptes llamadas en el día de padre e hijo. Steve, olvidas que el trabajo es mi otro hijo. Soy un padre para tu trabajo. Ese... ese dicho no existe. ¿Estás bromeando con... conmigo? Sí, es nuestro día. Me voy a concentrar en ti. Esto se siente raro. Todas las grandes teorías científicas tienen su momento eureka. Como cuando Einstein vio la torre del reloj desde un tranvía y creó E igual a MC al cuadrado. Lo que todos estamos de acuerdo es muy cool. La teoría de la relatividad, ¿no? Que el tiempo estamos como que en otra dimensión. Eso es lo que explica la teoría. Pero yo creo que el tiempo es como algo... El pasado, el presente, el futuro y todo es la misma cosa. Algo así raro esa teoría. El inesperado abrazo de Stan en la mini montaña rusa dio a luz a la teoría de Steve de que todos vivimos en una realidad sintetizada y se pasó el resto de su vida tratando de probar su teoría de la simulación o teoría de la heladomulación como la llaman sus detractores de los que yo soy el principal. Qué gracia es un postre. La ciencia es una dulzura. Bienvenida a generación del 2042 Auditorio Denise Richards. 2042. Como ven al acercarnos a la velocidad de la luz el tiempo se ralentiza el universo se expande a nuestro alrededor al punto en que casi nada tiene sentido. Profesor ¿Esa teoría suya de casualidad dice algo sobre los barandales? Pobrecito. O sea que mil millones de años pasaron en tan solo un momentico por lo que vi. Espero les haya gustado si es así regalame un like no olvides suscribirte activando la campana de notificaciones y nos vemos en el próximo video familia. Chao, chao.